hola buenas noches bueno aquí les traigo un videito ahora de maquillaje y no soy profesional pero espero les guste luego con mucho cariño y vamos a comenzar yo primero para maquillarme le pongo un poquito de crema en mi cara bueno yo así lo hago de esta manera primero pongo crema y poco a poco me voy aplicando lo que es este maquillaje maquillaje líquido yo utilizo este yo lo hago con esta esponjita lo voy difuminando así eso si deja muy bonita la piel deja muy bonita la verdad chica yo es que la verdad yo no casi no me pinto las de bueno porque no me hace pintar pero ay poco a poco voy voy haciéndola y les digo no soy profesional pero poquito a y voy tampoco soy de mucha así como mucha base y todo eso pero no casi no soy de mucho mucha base yo lo hago con los dedos te queda un poquito más fácil y después ya la paro con este de esponjita ya lo empiezo a como una comienza a difuminar listo ahora vamos con la ceja yo sé que primero es la verdad pero como les digo casi no me sé pintar la ceja pues de hecho no me quede pintar pero yo dije bueno vamos a intentar ya no me quede pintar la ceja yo sé que ya no me quede mi Que el molido que si no me pinto lo deseo pues no tengo mucha práctica pero poco a poco. Que si no lo agarro mucho por lo mismo así que casi no me gusta ponerme el maquillaje. Y son muchas chavales de que allí en internet muchas muchachas que ganan mis respetos a hacer maquillaje muy muy bien. Pero como le digo pues es la práctica y les queremos ir al maquillaje. Pero como le digo yo casi no me maquillo mucho, casi no soy de maquillaje y todo eso. Bueno pues así que decisión de cada quien ¿verdad? Yo creo que ya quedó mi ceja. Aquí tengo lunar. Bueno, ahora vamos con... Me voy a hacer un sencillito. Que ya es noche. Un así sencillito. A mi me gustan mucho estos colores. Estos colores. Este. 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 Y este un poquito. Pero más estos dos. Este es un... Una paleta. Así miren. Sencillita. Ya no trae mucho. Bueno. Si trae colores. Pero no. Otros que son grandotes. Si trae... Otros que son grandes. Y trae este... Muchos colores. Voy a empezar por ponerme este. Este. Y... 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 Y ahora vamos a poner otro Otro color El color nos pondremos Yo creo que este Es otra paletita Igual, tres coloritos así Brillocitos Todos estos fueron reglas de mi esposa Vamos a ver lo que concorde con la blusa Yo cuando iba en la prepa Me maquillaba Me hacía yo así En este procedimiento todo esto Me lo hacía yo pero Después me dejé maquillar Porque la verdad Si lleva Tiempocito Y dije no Mejor ya no Ah no les enseñe verdad Este es el pincelito Que ando usando Este Es un sencillito Aquí creo que dice el nombre Se ve bien Bueno ahora con este Lo voy a difuminar Este Ahorita pues ya Hay muchos tutoriales De maquillaje Pues ya Te puedes hacer cualquier Este Tipo de maquillaje Pero a veces Bueno A veces que como Madre de casa Sabes Que tienes que correr Que la escuela Los hijos La comida Si obviamente Que hay que darnos Un poco de tiempo También para nosotros Pero a veces Estamos a las carreras Haciendo A mi este tono doradito Este Como me gusta No sé Lo siento bonito Lo siento La textura Bien suave Al momento Que te lo pones Y este Y el color No sé No tengo Como que resalta Al más No solo Porque he tenido Otros Que son más sencillitos Y como que El maquillaje Un poquito más Así como Doblecito No sé Bueno Así va quedando Y ahora Vamos a ponerle Un color Este Café Oscurito O sea Yo me voy De acuerdo Al color De mi blusa Mi blusa Es color Así Un color Rojito Es el que me acabo De poner Un doradito Y este Obviamente Que aquí no trae dorado Pero Yo le puse Doradito Y color Cafecito ¿Ves qué fue? Aquí se ve Otro color Pero estoy poniendo Color cafecito No sé por qué Aquí se ve El rojo Y aquí no Y se ve El cafecito Me veo bien Mi respeto Para las que se pintan La verdad Mi respeto Porque sí Hay que jugar Con muchos colores Para llegar Siento yo Un contraste Un contraste Así De los colores Que te quedan Bien bonitos Bueno 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 pues yo Lo que así Me Me Quiero Que así No Les digo No me pongo Mucho Y ahora Vamos a ponernos Que Estaba bien Como Ninguno Que así No me gusta Pintar Mucho Pero bueno Una Porque La práctica Y otra Porque Este Hay que estar Pintándose Como que Cada rato Y este Y a veces Pasa uno Como a medicación No tiene Un tiempo Pero pues Hay que darnos Un poquito De tiempo Para No Para consentirnos Voy a poner Este Colorsito Este Este Se ve Como blanco Pero no No es blanco Es de esta Paletita Mía Que Si Hace Bueno, pero a mi si me gusta Como quedo Bueno, yo lo personal utilizo lápiz para ponerme aquí Creo que es aquí Y creo que este es el marcador Este es el lápiz que utilizo yo Ahí está Y ahora aquí abajo Ahí está Vamos a volver a poner Recuerdo que pusimos a cargar un poquito acá abajo Y ahora aquí abajo Bueno A mi, en lo personal A mi me gusta así Que me quede así Me gusta pintarme la negrita de ella Este, así Bueno, me quedo Digo, no soy una profesional Pero pues Me gusta pintarme así a mi luchita Y yo ahora Vamos a quebrarnos las pestañas Porque una no tengo Este Es Las pestañas que me pegan Y otra este No me sé poner No me sé poner Fui a traer mi Este Porque la verdad Sí que no puedo Miren Miren chicas Este es lo que ya me pongo Para las pestañas Y le deja bien largas las pestañas O sea, te las quiebras Y te pones este Y te lo deja bien largas Entonces lo voy a mostrar Uy, ya veo la diferencia Toda la quita Ya la voy a poner Miren 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 y no bueno ya se queda y ahora vamos a ponernos y ya casi terminamos pero antes de eso vamos a ponernos rubor este es de visu es sencillito miren así lo que si no tengo es ese que se pongan así unas rochitas así en este que no tengo ese y como nos venimos para acá se acuerdan que les conté en el video de que nos cambiamos de casa y algunas cosas se me perdieron casi no me pongo de esto porque como yo soy un poquito chapiada ahí no se nota ahí no se nota pero es un poquito chapiada entonces este si me pongo esto y empiezo a caminar y a sudar no me se me pone uno así rojo pero eso casi no me pongo a mí a mí esto me tarda mucho porque como le digo no me pongo casi no pero no me pongo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se mira muy bien. Bueno, lo puse aquí. Aquí un poquitito acá. Yo voy a ponerme aquí tantito. No sé por qué se ve diferente de ella diferente. Ahí me veo normal y aquí me veo un poquito blanco. No sé por qué. Pero bueno, no sé por qué me miro así. Bueno, ya casi acabamos. Yo creo que a ver si me puedo poner este. A ver si me queda. Quiero... Quiero... Más... Más oscuro, creo yo. A ver, ya está de ponerme este. Yo creo que este sí. Aquí. 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 pero lo que yo hago es este a ver si se pongo un poquito, tantito, tantito café casi aquí no me sale porque aquí tengo una cicatriz no hay que ir con la chiquita por eso y bueno yo creo que ya es todo espero les gusta, pero falta el cabello bueno pues terminamos el maquillaje así quedó espero te haya gustado con el cabello bueno, espero te haya gustado que este video lo hice con mucho cariño y como les puedo decir no estoy profesional pero hago lo mejor que puedo te invito a que te suscribas que te toques a la campanita y lo compartas me ayudaría mucho bueno me despido soy Isabel que pasa si me estás viendo un bonito día un bonito tarde un bonito noche que Dios te bendiga donde quiera que tú estés y pues déjenme los comentarios si les gustó y es y y y y y y